¿Cómo es la recuperación ideal que debe tener un corredor que culmina un maratón de 42 kilómetros? Sí, la recuperación ideal, si lo ponemos en número de días, que es lo que está definido básicamente en la literatura, que es lo más fácil, lo más sencillo para definir cómo es la recuperación, si el sistema métrico versus el sistema de millas, 42 kilómetros son 26.2 millas y se considera que la recuperación después de una carrera de 26 millas debería ser al menos un día por cada milla recorrida. ¿Por qué? Bueno, sí, porque la distancia del maratón, los 42 kilómetros, 190 metros, son lo suficientemente extenuantes para el cuerpo humano como para que haya que tomarse el tiempo de recuperarse después de la carrera. Esa recuperación, más que tratar de controlarla con medicamentos, que es lo que la gente intenta, ah, me duelen los cuadrices cuando bajo los escalones, me voy a tomar esta pastilla, estos antiinflamatorios, no. Lo más básico es disminuir la temperatura de esos tejidos para disminuir ese metabolismo celular dañino que tenemos de tres horas y tanto en adelante hasta seis horas o siete horas que se puede tardar un corredor recreativo. Entonces, el frío, como ya sea un baño de inmersión en agua fría, no es meterse en una cubeta de hielo, es agua con algunos cubitos de hielo, no tiene que estar a temperatura de congelación. Disminuir la temperatura corporal de esas extremidades inferiores, que es lo que más sufrió desde el punto de vista de fibra muscular, uno o dos grados de temperatura, haciendo un baño de inmersión de tres o cuatro minutos en agua fría, detiene ese metabolismo celular oxidativo, detiene ese microtraumatismo de la fibra y nos va a ayudar a que esa fibra se recupere más rápidamente. Por supuesto, hay que reponer todo lo que gastamos desde el punto de vista metabólico y calórico. Entonces, esos carbohidratos y esas proteínas que tenemos que ingerir después de la carrera también son importantes y esa ventana que se está abierta para que esos depósitos se llenen mejor son las primeras dos horas. Entonces, probablemente la gente está muy cansada para comer o tomar líquidos esas dos horas después de la carrera, pero esas dos horas nos permiten que la recuperación de esa pérdida de carbohidratos sea más acelerada, lo cual va a recuperar. Protegerse también de virus que vamos a estar más susceptibles. Estornuda a alguien a media cuadra y yo con esa ventana de depresión del sistema inmune por la fatiga, también no es que me resfrié, me cayó el sereno y por eso tengo gripe. No, simplemente nuestro sistema inmune está un poquito indefenso justo después de una carrera y un virus, sobre todo los respiratorios, entra por la mucosa. Una mano te la pasas por la nariz y con esa mano tocaste algo que estaba contaminado con algún virus, un rinovirus, cualquier virus de infecciones, influenza. Si estamos en época de influenza y no podemos hacer una infección respiratoria muy fácilmente. Y por supuesto escuchar a nuestro cuerpo, los signos de alarma. Si yo termino de correr una carrera, me siento, descanso y todavía siento ese corazón acelerado, con taquicardia, con palpitaciones o con un latido extraordinario, como un extrasístole. Bueno, pensar en que nuestro corazón está cansado y escucharlo y no decir, no, no, estoy cansado. Si esos síntomas continúan, por favor consulte a un médico. ¿Cómo reconocer si tengo una hiponatremia lo suficientemente severa como para consultar a un médico? Sí, un dolor de cabeza, una sensación de estrés, de que no me hallo, de que estoy, eso puede ser un edema cerebral incipiente y eso lo tiene que tratar adecuadamente un médico, porque no es tomar agua ni utilizar una hidratación regular. Esos problemas de hiponatremia se tratan con soluciones con más sal de lo normal, se llaman soluciones salinas hipertónicas. Una tosecita, medio rara, con un poquitico de secreción estilo rosadito, puede ser un edema de pulmón. Entonces, la gente piensa, no, yo soy un atleta, yo estoy sano, eso no me va a pasar a mí. Es mucho más frecuente de lo que nos imaginamos y por eso leemos mucho en la noticia de cualquier maratón las fatalidades o los eventos desafortunados que ocurren. Y probablemente lo que leemos, por cada evento fatal que leemos en una carrera, hay cinco o seis que fueron identificados y no sufrieron el daño más alto. Y bueno, esa recuperación a lo largo de la semana, sí, la primera semana no hay que echarse en un sofá y descansar y dormir, simplemente hacer la vida normal, comer, hidratarse y ir poco a poco realizando actividad física con menos carga, menos extenuante, pedalear en una bicicleta, nadar, hacer actividades recreativas con los niños, con sus hijos, para ya la segunda semana, bueno, salir y de repente trotar muy poquito, o sea, ya todos esos otros parámetros que son mucho más específicos. Gracias.